Comienzo mi discurso sin miedo ante este mundo No tengo armas ni tanques y al miedo los sepulto Del cielo tengo indulto para romper los muros Yo soy la voz del pueblo, un corazón sincero Quiero hablarle primeramente a todos los obreros Que luchan día a día en el continente entero A los políticos que cuando están en sus campañas Visitan a los pueblos y los llenan de patrañas En tiempo de elecciones ellos son nuestros amigos Y cuando los eligen son los peores enemigos Hay pocos que pelean contra vientos y marea Que Dios me los bendiga pa' cumplir con su tarea No tiemblo, mi lírica tiene su fundamento Y el cimiento de la palabra para este tiempo Por eso cuando muchos me señalan con el dedo Me levanto con más fuerza y les enseño lo que creo Yo me canse de toda la violencia en mi nación Yo me canse de toda la injusticia y el dolor Yo me canse de la política y la corrupción Yo me canse, yo, yo me canse Pero aquí estamos firmes en el frente de batalla Digo que el amor del cielo recibimos nuestra fuerza Somos más los que creemos en la libertad Somos más, somos más Me canse de todo el racismo y la discriminación Me canse de que los niños mueran de desnutrición Me canse de que mi gente sufra por la incomprensión Me canse de todo el silencio y por eso esta canción Hoy levanto mi cabeza aunque me haga falta fuerza Porque sueño con un pueblo en el que haya libertad Como lo hizo un día Pablo, hoy camino hacia la meta Con mi lápiz y papel que son las armas del poeta Quiero hablarle a todos los cobardes que en su casa Golpean a sus hijos y maltratan a su esposa Si Dios te regaló una familia ten cuidado Cúbrelo de la lluvia y manténlos a tu lado Recuerda con orgullo el día que te enamoraste No la dañes con el puño y a su vida lastimaste Por eso aunque me tiren que escriba de otra cosa Yo sigo con mi coro porque yo, yo me canse De toda la violencia en mi nación Yo me canse De toda la injusticia y el dolor Yo me canse De la política y la corrupción Yo me canse Yo, yo me canse Pero aquí estamos Firmes en el frente de batalla Y con el amor Del cielo recibimos nuestra fuerza Somos más Los que creemos en la libertad Somos más Somos más Mi lucha no es con fuego ni tampoco es con armas Es con la unión del pueblo y el dueño de nuestras almas Como el capintero nos mostró alguna vez Que con un sacrificio puedes desatar poder Hoy te invito mi hermano a que te unas a mi canto Levanta tu bandera y convencemos de este cambio Y soñemos con un mundo en el que no haya más maldad Toma mi mano hoy Unidos somos más Somos más Somos más Yo me canse De toda la violencia en mi nación Yo me canse De toda la injusticia y el dolor Yo me canse De la política y la corrupción Yo me canse Yo, yo me canse Pero aquí es un amor Firmes en el frente de batalla Yo me quiero amor Del cielo recibimos nuestra fuerza Somos más Los que creemos en la libertad Somos más Somos más Somos más Somos más Siempre adelante Ni un paso atrás ¡Suscríbete al canal!